Es el final del régimen porque va a tener que decidir entre permitir la ayuda humanitaria que tanto se necesita en hospitales y que tanto lo esperan los venezolanos o impedir esa ayuda humanitaria llegue a Venezuela, lo cual va a haber una confrontación que ojalá que no tenga mayores consecuencias. Creo que en el momento de decidir qué tendrá que hacer, el ejército dirá que venga, que entre la ayuda humanitaria y dirá no a la represión, porque es absurdo ser parte de Nicolás Maduro y de su gente, decir que esa ayuda humanitaria es parte de una invención. Es parte de la ayuda que el pueblo requiere por la incapacidad del gobierno venezolano de resolverle sus problemas más grandes como son la falta de insumos, la falta de medicina y la falta de aparatos quirúrgicos. Para Venezuela, muy negativo. Para el régimen, también muy negativo. Para Venezuela, negativo porque no recibiría la ayuda económica y la ayuda humanitaria. Pero para el régimen, muy negativo porque se enfrentaría a la población que sí quiere en un 85 por ciento la ayuda humanitaria, que sí quiere resolver sus problemas y que sabe que con Maduro no hay ningún futuro. Bueno, lo que se ha dicho es que el primer grupo que va a entrar apoyando esa ayuda humanitaria son los venezolanos militares que están fuera de Venezuela y se habla también de grupos de brasileños, colombianos y norteamericanos que ayudarían en este esfuerzo. Pero sería adelantarme a dar un criterio de algo que no ha ocurrido. Yo espero que no tenga que ocurrir aquello para que Venezuela sea liberada prontamente. Yo creo que en las próximas horas está por jugarse el futuro de Venezuela. Vemos cómo ya hay países como Estados Unidos, Canadá, Suecia. El mundo entero está dispuesto a ayudar a Venezuela. Mientras siga Maduro ahí, nadie podrá ayudarlo porque la impresión que se da es que se van a robar ese dinero. Entonces yo creo que el futuro de Venezuela está por resolverse en las próximas horas. No será fácil porque habrá que hacer mucha reconstrucción. Habrá que tragarse quizás muchas cosas. Gente que antes estuvo en contra y ahora estará a favor de un cambio. Pero lo más importante es que se salga de un régimen nefasto que ha sido el causante de la gran destrucción de Venezuela. Que tengan esperanzas. Que no pierdan la paciencia. Igual nos ocurrió a nosotros en Panamá y al final logramos el objetivo. La democracia es lucha. La democracia es sacrificio. Y ustedes han demostrado que para lograrla han dado mucha lucha y muchos sacrificios. Síguenos en nuestras redes, Twitter, Instagram y YouTube. Karaote Digital US. Información directa al grano.